Seguimos escuchando esta conversación de Jesús con Nicodemo. Después de decirle que hay que nacer de nuevo, y después de hablarle de cómo al ser elevado, de cómo el Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, nos habla hoy de esta diatriba entre la luz y las tinieblas. Y de este amor de Dios que ha enviado a su Hijo al mundo, es importante porque estamos releyendo el Evangelio a la luz de la resurrección. Estamos escuchando en estos días pasajes del Evangelio de la vida pública de Jesús, pero desde la experiencia de la Pascua, que es como los primeros discípulos recordaron y escribieron los evangelistas de estos Evangelios, desde la perspectiva de la pasión muerte y la resurrección de Cristo. Y así cobra más sentido todavía las palabras de las que Jesús hoy nos habla. ¿Qué significa esto de que no perezca? ¿Qué significa esto de creer y tener vida eterna? Pues significa que este unigénito ha sido el que ha muerto y ha resucitado, y que acogiendo esta resurrección de Cristo nosotros resucitamos con Él. Pero que rechazando esta resurrección de Cristo, rechazando a Jesús, rechazando la luz de la verdad que Él nos trae, rechazando la luz del amor con el que Él ha vivido y con el que nos ha enseñado a vivir, pues nosotros mismos nos condenamos a la muerte, porque nos cerramos la puerta de poder participar en su vida eterna. Es así de sencillo. Es verdad que si nos acercamos a la luz, si comparamos nuestra vida con la de Jesús, pues a veces nos puede dar miedo, porque todas nuestras mentiras, todos nuestros pecados, todas nuestras oscuridades, todas nuestras dobleces, todas nuestras mediocridades, todas nuestras medias tintas, pues quedan al descubierto, si me contrasto con la palabra. Pero qué mejor que queden al descubierto para limpiarlos. Si de verdad queremos hacer una limpieza a fondo, pues no nos quedará otra que ponernos delante de Él. El otro día tenía una conversación con dos jóvenes sobre el noviazgo. Entonces hablábamos de por qué la Iglesia dice que las relaciones sexuales se guarden para el matrimonio. Y al final, hablando, yo les decía a estos jóvenes, oye, al final, ¿lo tenéis claro? Buscad la verdad. Y yo, mira, tú te das cuenta que tú has conocido a Jesús en la Iglesia, que la Iglesia te enseña una cosa que no cuadra con tu vida, ¿no? Y entonces puedes hacer dos cosas. O hacer lo que te dé la gana, o buscar la verdad. Y cuando la encuentres, decidir. Oye, pues quiero vivir con lo que me enseña la Iglesia porque descubro que es un bien para mí. O mira, no, he descubierto la verdad, yo no quiero lo que enseña la Iglesia, por tanto no quiero ser cristiano. Y vivo como me da la gana. A veces las cosas son tan sencillas como eso. Y, ¿sabéis qué me dijo uno de ellos? Es que no sé si quiero descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque entonces tengo que cambiar mi vida. Tengo que tomar una decisión. Prefiero vivir en la ambigüedad. Esto que los jóvenes, que tantos jóvenes y muchos de los que se acercan a la fe viven en el tema de la sexualidad, a nosotros nos pasa en el día a día en tantísimas cosas. En esta relación con este hermano, con este cuñado, que no queremos poner a la luz de Dios porque preferimos mantenernos en la ambigüedad como si no estuviera ahí y mantener el rencor en nuestro corazón. O no dar un perdón, o no pedir un perdón que deberíamos pedir. O porque preferimos mantenernos en nuestra relación con el dinero que nos asegura una estabilidad económica y no escuchar la palabra de Dios que nos invita a desprendernos de los bienes y hacer tesoros en el cielo. No, prefiero permanecer un poquito en las tinieblas. Y el Señor dice, pues mira, el que no cree en Jesús y creer en Jesús no solo significa conocerlo o creer que existe, sino que significa obedecerlo. La fe obra por la caridad y la caridad es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En Valencia, cuando algún chiquete es desobediente, es un malcregut. O vos creure a la mare, ahora no soy után, pero sé que se se desgastan. Ahí sí que vemos cómo el creer no solo es conocer o saber que existe, sino obedecer, entrar en relación con su palabra. Entonces vemos, ¿no? Este acercarse a la luz que ha venido al mundo y dice, este es el juicio que los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Y yo te pregunto y me pregunto hoy, ¿dónde estamos tú y yo? ¿En esta Pascua que estamos celebrando? ¿En esta luz que se ha encendido en medio de nuestra iglesia en la noche pascual? ¿Preferimos las tinieblas o la luz? ¿Preferimos quedarnos tranquilamente cómodos en nuestros pecados o dejarnos iluminar con Cristo y seguir respondiendo a esta llamada a la conversión que nos hace cada día? Cada día. Y el tema es que cuando más te acercas a la luz, más cosas ves en tu vida para ser transformadas. Cuanto más te acercas a la luz, más suciedad ves. Y si pones una luz ultravioleta ya lo ves todo. Hasta los ácaros. Y entonces, este es el proceso de conversión. Los santos han tenido siempre una gran conciencia de su pecado. ¿Pero por qué? Porque no han temido ponerse a la luz, acercarse a Cristo y cuanto más se acercaban a Cristo, más veían su pobreza. Y cuanto más veían su pobreza, más veían el amor de Dios. Pues el Señor sabía que me querías, pero yo no sabía que tenía tanta runa y no sabía que tenía tanta porquería. Ahora que veo con tu luz que mi pecado es más grande de lo que yo pensaba, entiendo y experimento que tu amor es más grande que lo que yo pensaba. Se convierte este acercarnos a la luz en una posibilidad del bien. Es pues decir simplemente una palabra de la primera lectura. Mirad, este tanto amó Dios al mundo es lo que estamos llamados a transmitir y anunciar. Oye, que Dios no ha venido al mundo para juzgar al mundo sino para que te salves. ¿Para que te salves de qué? Del pecado, del no amor, de lo que te mata, de lo que te destruye, de lo que te cierra las puertas de la vida eterna. Y esto es un anuncio que hay que hacer como lo hicieron los apóstoles en los primeros tiempos después de la resurrección, después de Pentecostés. Y es verdad que esto tiene dificultades y a veces pensamos ¿y cómo habrá que hacerlo? ¿Cómo no habrá que hacerlo? Pues mirad, yo, escuchando la primera lectura de hoy, viendo este ángel que abre las puertas de la cárcel, lo saca fuera y le dice marcharos, llegad al templo y explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Seguid en la misión. Entendía una cosa que es fundamental y es que para que la misión funcione, para que la evangelización vaya adelante, no podemos contar solo con nuestras fuerzas. Hay siempre una acción sobrenatural, hay siempre una acción de Dios, hay siempre una actuación del cielo, siempre en la evangelización. Si nosotros en la evangelización solo contamos con nuestras capacidades humanas, con nuestra inteligencia, con nuestro don de palabras o con nuestro don de gentes o con nuestras tácticas o con nuestros métodos o con nuestras estructuras o con nuestros sistemas o con nuestro dinero o con nuestra influencia o con nuestra capacidad de convicción o con... Estamos perdidos. Fijaros si se hubiera acabado rápido, todos a la cárcel, punto, ya no hay evangelización. No, pero hay una acción sobrenatural. Hay algo que supera la fuerza humana y es la fuerza de Dios. Por eso, decía el Cardenal Bergoglio antes de decir el Papa Francisco que la evangelización se hace de rodillas. Por eso, todos los martes tenemos el Santísimo expuesto en la parroquia rezando por la evangelización. Y por eso es importante que recemos y preguntemos al Señor ¿a quién tengo que hablar? ¿Cómo tengo que hablarle? ¿Cuándo tengo que hablarle? Señor, cuando me levanto por la mañana que la gente que me pongas hoy delante pueda dar testimonio tuyo como tú quieres. Señor, dame la oportunidad, la posibilidad, el momento para poder dar testimonio con mis obras, con mis palabras, con mi paciencia, como tú quieras, pero sabiendo que el que transforma los corazones y posibilita el anuncio del Evangelio es siempre el Señor y que en la medida en que nos fiemos de Él cada vez serán más los que puedan experimentar y descubrir este anuncio. que tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo lo que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Que así sea. ¡Gracias!